Muy buenas noches y bienvenidos a Económics, un programa de economía hecho por economistas. El gobierno de Sánchez se dedica a maquillar las cifras del paro y lo hace fundamentalmente multiplicando la contratación pública. El Estado se ha convertido en el gran contratador. En el periodo entre el año 2019 y el final de 2022, el empleo público ha crecido 7,7, es decir, 5,8 veces más que el empleo privado. Es importante entender esto porque de toda la contratación, de todo eso que llaman el récord de empleo, el 55% viene del sector público. Claro, luego dicen que si el salario mínimo interprofesional no destruye empleo, lo estás maquillando. Luego dicen que si las cifras de empleo son un récord, claro, lo estás maquillando. ¿Y lo estás maquillando con qué? Veréis, el aumento del empleo público es algo que se puede hacer si tienes ahorro, si tienes necesidad y si tienes la capacidad de llevarlo a cabo desde la capacidad financiera del Estado. Pero es que resulta que el Estado es masivamente deficitario. Resulta que el gobierno ha disparado la deuda en más de 210.000 millones y tenemos una deuda total, pasivos de todas las administraciones públicas, que supera los 1,9 billones de euros. Resulta que el gasto en salarios de funcionarios, políticos, etcétera, toda esa parte de gasto político que se ha disparado, ya supera los 153.000 millones de euros anuales. ¿Y cómo se paga eso? Eso se está pagando con mucho más endeudamiento, muchísimos más impuestos y un empeoramiento generalizado de la economía. Ustedes dirán que, claro, lo que se ha hecho ha sido atender a una pandemia y que ha aumentado la contratación en sanidad. No es correcto. La inmensa mayoría de la contratación pública de este periodo no ha sido ni para sanidad ni para educación. Ha sido para otros menesteres de los que, por supuesto, se incluye esos 36.000 millones de aumento de gasto político que hemos comentado en este programa anteriormente. Los datos son francamente aterradores porque, además, cuando el gobierno habla de reducir la temporalidad, la tasa de temporalidad en el sector público asciende al 30,2%, más del doble que la del sector privado. Por lo tanto, se utiliza el sector público para maquillar paro, se utiliza el sector público para aumentar la cifra de contratación muy por encima de la realidad de la economía y se utiliza el sector público tirando masivamente de deuda, pero generando mayor precariedad. Y esto es importante recordarlo. ¿De qué sirve tener 20,5 millones de afiliados si esos afiliados están trabajando menos horas que los 19 millones que había antes de que llegase Sánchez al gobierno? ¿De qué sirve tener eso que llaman récord de empleo si la duración media de los contratos se ha desplomado de 57 a 51 días? ¿De qué sirve hablar de reducción de la temporalidad cuando lo que están haciendo es disfrazar la precariedad vía los fijos discontinuos? Es curioso. Los sindicatos llamaban a los fijos discontinuos una forma de precarización de la contratación antes de que estuviese este gobierno. Ahora que los fijos discontinuos son más del triple y que se han multiplicado hasta llegar a tener más de 400.000 personas, más de 400.000 personas que están desocupadas y que no están trabajando y que no aparecen en las listas del paro. El gobierno por lo tanto está utilizando la contratación pública para disfrazar paro, para disfrazar el impacto de la enorme subida de los impuestos al trabajo que supone el salario mínimo interprofesional en el empleo. Cepime muestra cómo se han destruido más de 200.000 puestos de trabajo por esa subida encubierta que viene detrás de la subida del salario mínimo interprofesional. Es que los datos del paro de España son absolutamente atroces pero si encima los ajustamos a la realidad de lo que es ese maquillaje vía contratación pública son todavía peores. El gobierno continúa disfrazando los datos de paro y continúa aumentando el gasto político que nos cuesta a todos muchísimo más y encima subiendo los impuestos a todo el mundo. Lo que no se puede hablar desde luego es de récord de empleo cuando el 55% del empleo creado es empleo público que, ojo, se puede crear empleo público cuando hay una necesidad y desde luego cuando hay una capacidad financiera. Pero tirar de esta manera del empleo público cuando uno no hay capacidad financiera y dos la situación de la economía española es todavía peor en términos de deuda es absolutamente irresponsable. Lo que hace Sánchez es agrandar el agujero de España, empeorar la situación y acercarnos más a lo que fue Grecia. Vamos a un corte y bienvenidos a Economics. Uno de los factores más preocupantes para los ciudadanos españoles es la situación de las cuentas de la seguridad social. La seguridad social está completa y absolutamente arruinada. El gobierno ha triplicado el agujero de la caja de la seguridad social y ahora se presenta con un programa, con un plan aprobado por Bruselas para reducir ese desequilibrio que lo que supone es muchísimo más recortes y muchísimo más impuestos. Porque, ojo, ese plan tiene una bomba de relojería incluido que supone que a los tres años, cuando las cifras no concuerden con lo que se ha prometido a Bruselas, va a haber que llevar a cabo enormes recortes y un enorme aumento de impuestos. Vamos a ver a nuestro buen amigo y colaborador, José Ramón Riera, que tiene algunas cifras que son realmente preocupantes sobre el agujero de la seguridad social. Muy buenas, Daniel. Como siempre, para Economics hoy traigo un tema que creo que puede ser tremendamente interesante y que además está muy en boga. Es el tema de la seguridad social. Todos estamos oyendo en estos momentos, es decir, hay muchas noticias, muchos datos de la situación actual en la que se encuentra el tema de las pensiones. Yo no quiero hablar exactamente hoy de las pensiones. Lo que quiero es contar cómo ha gestionado el ministro Escriba y el gobierno, es decir, el tema de la seguridad social. Cuando ellos llegaron al gobierno en el año 2018, existía una deuda de la seguridad social que exactamente era de 35.000 millones de euros. En 6 meses ellos incrementaron la deuda a 42.000 millones. Siguieron en el 2019, la deuda llegó a 55.000 millones y así no ha parado de subir hasta el 2022 en el que la deuda se ha quedado en 106.000 millones de euros. Es decir, han pasado de 35.000 a 106.000 millones de euros, lo cual significa que hemos incrementado con su gestión 72.000 millones de euros la deuda de la seguridad social. Pero eso no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque ni siquiera con esa deuda han sido capaces de pagar el 100% de las pensiones. Cada año el gobierno ha tenido que presupuestar y meter dentro de los presupuestos generales del Estado lo que se llaman transferencias corrientes o traspasos entre cuentas desde el Ministerio de Seguridad Social al Organismo de la Seguridad Social. Para que te hagas una idea, en los seis últimos meses del año 2018 ya traspasaron 6.500 millones y así han seguido. En el 2019 traspasaron 15.500, en el 2020 38.000 y el último traspaso que ha sido en el 2022 ha sido de 37.500 millones. En total, el gobierno ha necesitado presupuestar 138.000 millones en los gastos del Estado para traspasarlos a través de las transferencias corrientes a la Seguridad Social. Desde luego, esta es una situación que sumada a la deuda más las transferencias nos ha llevado a que el órgano de la Seguridad Social tenga un déficit real de 210.000 millones de euros en la gestión de Escrivá. Solo del ministro Escrivá desde que él está. ¿A dónde los puede llevar esto? Sin duda, tenemos un gravísimo problema. Vamos directos a la quiebra de la Seguridad Social y además el gobierno va a ser el responsable de que esto suceda. No quieren mirar ni quieren pensar en cómo arreglar los problemas que tenemos. Los problemas son serios, los problemas son muy importantes, pero lo más importante es la situación en la cual se encuentra en estos momentos la Seguridad Social. Esto ya es una cuestión de si el gobierno lo permite o no. El gobierno va a llevar a la quiebra al sistema de pensiones. Muchas gracias. La verdad es que cualquier jubilado de España, cualquier persona que esté pensando en jubilarse o que esté jubilada ahora mismo debería estar aterrada ante la idea de que ese incentivo perverso que intenta vender el gobierno de la subida de las pensiones de este año en realidad lo que supone es un agujero de tal calibre que lo que hace es poner en peligro las pensiones de los próximos años. Los jubilados son personas solidarias. Los jubilados son personas que han luchado por este país. Los jubilados son los primeros que saben que cuando les engañan diciendo que el gobierno les sube las pensiones mientras lo que está haciendo es aumentar un agujero hasta los niveles de 200.000 millones como comentaba el vídeo, lo que en realidad está haciendo es poner en peligro las pensiones. Y como siempre ocurre, esto es la evidencia de lo que hace siempre el socialismo. El socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Vamos a un corte y seguimos. En muchas ocasiones en este programa hemos comentado que la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. La inflación, el impuesto de todos, el impuesto escondido, lo que nos hace perder poder adquisitivo y poder perder capacidad de ahorro en términos reales. La realidad de la inflación es que en el año 2020 se creó un experimento absolutamente aberrante de multiplicar masivamente la cantidad de dinero en el sistema cuando todo el mundo estaba encerrado por una pandemia. Después, con la apertura se utilizó toda esa cantidad de dinero para aumentar masivamente el gasto público y continuar con esos llamados estímulos y ahora nos encontramos con el efecto reverso. En un estudio reciente de los economistas Congdon y Shaw que predijeron este aumento masivo de la inflación, como veis en este gráfico, un aumento masivo de la cantidad de dinero llevó a ese aumento posterior masivo de la inflación. Pero lo que están diciendo estos economistas y además otros como Steve Hanke, con el que he tenido el placer de hablar recientemente en mi canal, es que este aumento que se generó desde luego nos ha llevado a esta enorme cantidad de inflación. Pero ojo, es que desde hace tiempo la cantidad de dinero en el sistema está cayendo y está cayendo muy rápidamente. Y hemos pasado de un exceso monetario masivo a una reducción muy importante de la cantidad de dinero. Es importante, por lo tanto, entender que cuando nos digan que baja la inflación gracias al gobierno, gracias a las medidas del gobierno, etcétera, que no tienen ningún sentido. Que la realidad de la inflación es mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos, eso también es la inflación de materias primas, ojo. Y no nos olvidemos, no existe el concepto de inflación de costes. ¿Por qué? Porque los precios pueden subir unitariamente, pero lo único que hace que suban los precios agregados es el aumento masivo de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la economía. Lo que este análisis de Cogdon y Shaw nos muestra, y lo que muestra también el análisis de Steve Hanke, y de tantos otros economistas que predijeron la inflación, igual que el profesor Castañeda, etcétera, es que ese aumento masivo de la inflación vino por una cantidad completamente desorbitada de dinero inyectada en la economía y que ahora la reducción masiva de dinero en la economía es lo que está llevando a la moderación y a la reducción de la inflación. Por lo tanto, que no nos engañen, no tiene absolutamente nada que ver con las medidas del gobierno, no tuvo nada que ver con echarle la culpa a las cadenas de suministro o a la guerra de Putin. Recordemos que la guerra continúa y los precios de las materias primas están todavía, están por debajo de los niveles a los que estaban cuando empezó la invasión de Ucrania, ojo, muy importante. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la moderación de la inflación no va a venir por las medidas de los gobiernos, viene exclusivamente por la limitación, la contracción de la cantidad de dinero que es lo que los bancos centrales han hecho. Todos los que se han dedicado a criticar a los bancos centrales porque subir tipos y reducir la cantidad de dinero no tiene efecto sobre la inflación, ahora se ponen la medallita diciendo que es gracias a las medidas de los gobiernos. Pues no, es un efecto monetario, al alza y a la baja. Vamos a unos segundos de publicidad, nos vemos dentro de muy poco. Bienvenidos de nuevo a Economics. Vamos a hablar sobre el recorte de producción de la OPEP, recorte sorpresa de producción que ha generado una enorme alarma en toda la economía porque ahora que la inflación empezaba a reducirse, pues la decisión de la OPEP de limitar la producción sorprende a todos. ¿Y por qué? Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido. La OPEP anuncia un recorte de 1.180.000 barriles al día, algo que nadie o por lo menos muy poca gente esperaba. Los que esperaban algún recorte esperaban medio millón de barriles al día, o sea, es más del doble, ¿de acuerdo? Pero tiene sus pequeños trucos. Vamos a analizarlos con detalle. El primero, las recomendaciones de la OPEP no son cuotas y desde luego no son obligatorias. La OPEP lo que hace es una recomendación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Es muy típico de la OPEP que lo que haga es anunciar un recorte de producción y después los países miembros no lo cumplan. Ojo con esto, ojo con esto. Segundo, es importante entender, de ese 1.180.000 barriles al día que ha anunciado de recorte la OPEP, Arabia Saudí recortará medio millón de barriles al día. Fantástico. En eso sí que podemos creer. Arabia Saudí siempre tiende a cumplir con sus recortes de producción. Pero tenemos que entender por qué. ¿Por qué se hace un recorte de tal calibre por parte de los productores? El primer factor es un miedo a que la demanda, la demanda de petróleo global, se reduzca todavía más. La OPEP se ha llevado una sorpresa al ver cómo los precios del petróleo en el año 2022, en medio de la invasión de Ucrania, continuaban bajando y terminaban el año por debajo de los niveles previos a la invasión. La OPEP se ha llevado también una sorpresa al ver que a lo largo del año 2023 también seguían bajando los precios del petróleo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es defender el precio, no intentar aumentarlo artificialmente. ¿Por qué bajaba el precio? Uno, las subidas de tipos. Las subidas de tipos han hecho que sea mucho más caro almacenar, mucho más caro tomar posiciones largas y mucho más caro poner en barcos el petróleo. Segundo, la recuperación de China, muy inferior a lo que se esperaba, de hecho, no muy inferior, sino que, como vemos en los datos de exportaciones de los países asiáticos, significativamente más baja de lo que se esperaba por parte del mercado. Y, además, hay un factor escondido. Irak, que vuelve a poner producción en el sistema, significa que si Irak aumenta la producción en 4 millones de barriles al día, lo que puede ocurrir, es muy probable que ocurra, es que esta reducción de producción, en realidad, lo que sea, es un aumento de producción de todos. En realidad, este recorte de producción, sea como sea, es un regalo para los productores de petróleo norteamericanos. Estados Unidos ya produce más petróleo que Arabia Saudí y que Rusia y va a continuar fortaleciéndose si el precio se mantiene entre los 80 y los 100 dólares. Ojo, porque si el precio se va a 100 dólares el barril, que podría ser debatible con todos estos factores que he comentado, si el precio se va a 100 dólares el barril, claramente puede suponer un freno importante para la economía, sobre todo los países importadores. Vamos a prestarle atención a todo esto. Vamos al siguiente gráfico en el que hablamos de otro factor que se ha debatido mucho en estos días. ¿Va a eliminar China al dólar norteamericano como la moneda de reserva del mundo? Debatible, veréis. El dólar se utiliza en el prácticamente 100% de las transacciones internacionales, en el 88,5% de las transacciones internacionales. Claro, tenéis que ver que estos son pares, ¿no? Por lo tanto, el total suma más de 100%, suma 200%, pero en cada transacción hay dos monedas. En el 88,5% está el dólar. El euro está muy por debajo como segunda moneda en utilización global. El 30,5%, ni de lejos donde está el dólar. Y ya las siguientes, el yen, la libra esterlina, están en el 16, en el 12% de transacciones. Ahora, el yuan, la moneda china, ni siquiera es el 7% de las transacciones globales. ¿Qué significa eso? Que siendo la economía una de las economías más grandes del mundo y significativamente más grande que la japonesa, que la británica y muy cerca a la europea, resulta que no se utiliza ni siquiera en un 7% de las transacciones globales. ¿Cuál es el problema para que el yuan desplace al dólar? Primero, el yuan está ligado al dólar. El precio diario está fijado por el gobierno en base a qué? A sus reservas de dólares. Segundo, el yuan tiene control de capitales y un precio que no flota libremente. Está fijado por el Banco Central. Por lo tanto, la demanda global es muy baja porque no hay confianza en la transparencia, en la flexibilidad y en la libertad de movimiento de los capitales. Para que una moneda desplace a otra como moneda de reserva del mundo, lo que tiene que tener es un sistema abierto de libre mercado, de apertura financiera, por supuesto, transparente y, ojo, el factor más importante, con lo que son instituciones independientes, instituciones independientes del gobierno. Ni el yuan, ni el rublo que ni aparece por aquí en la lista, está muy bajo. Ninguna de estas monedas está ni de lejos cerca de poder eliminar al dólar como moneda de reserva del mundo. Y cuando vienen maldadas, cuando viene un año de dificultades, cuando viene un año en el que ya nos olvidamos del gas de la risa monetario, la realidad es que el dólar vuelve a aparecer como un activo de refugio. Por lo tanto, la probabilidad de que el yuan desplace al dólar como moneda de reserva del mundo, bajísima. Ojo, pero si hay alguien que puede hacer que el dólar deje de ser la moneda de reserva del mundo, ni es China ni es Rusia. Es el propio gobierno norteamericano aumentando masivamente los desequilibrios monetarios y dañando la confianza en el dólar. De momento, no es que estemos lejos, es que ni siquiera el segundo es alternativa. Este gráfico que os estoy mostrando es el del aumento de la masa monetaria global. Fijaos, hemos hablado antes de la inflación y el factor monetario. Bien, la masa monetaria global el año pasado cayó significativamente tras las subidas de tipos, el empeoramiento de las expectativas de crecimiento, la ralentización de China y los riesgos financieros. Pero, ojo, fijaos, desde entonces no para de subir y ya está por encima de los niveles donde estaba antes de las subidas de tipos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el exceso monetario que se está intentando reducir para combatir la inflación no está teniendo éxito a nivel global. No solamente no está teniendo éxito a nivel global, sino que además la masa monetaria en dólares se está disparando. Lo cual significa dos cosas. Uno, que lo que ocurrió el año pasado fundamentalmente fue un factor de depreciación de muchas de las monedas y de los activos ligados a activos financieros en dólares. Pero, ojo, en el momento en el que el dólar ha empezado a debilitarse y a subir los mercados financieros resulta que la masa monetaria ha vuelto a dispararse. Tenemos que prestarle mucha atención a este factor porque nos podemos encontrar en una situación, que es lo que está ocurriendo, en la que los bancos centrales reducen su balance ligeramente. Ojo, que la Reserva Federal lo ha vuelto a aumentar. Y a la vez que la presión inflacionista se puede mantener elevada incluso con una reducción de la inflación. ¿Entendéis por qué? Porque la inflación es acumulativa. Significa que sube más lentamente, pero no significa que los precios bajen. Esto claramente es una señal de optimismo en los mercados también. Ojo, hay que prestarle atención porque cuando viene fundamentalmente de aumento de masa monetaria y no de mejora de los beneficios empresariales y la actividad económica, entonces puede generar cierto riesgo. Estos son nuestros tres gráficos de la semana, pero yo ahora tengo el enorme placer y el honor de sentarme en la mesa con mi buen amigo Felipe Herranz, que ha venido a visitarnos. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Felipe es doctor en Economía, es miembro del Colegio de Economistas de Madrid, es profesor de Economía, experto en riesgos financieros. O sea, el lujo que tenemos nosotros de tenerte aquí no lo podemos decir con palabras. El lujo es mío estar contigo. Muchísimas gracias por venirte. Estás en tu casa, además. Felipe, a mí me gustaría hablar con... En estas últimas semanas hemos hablado mucho sobre la crisis bancaria, etc. Y tú eres un importante experto en gestión de riesgos. La gente no entiende qué es lo que pasa en la gestión de riesgos de algunos bancos que los lleva de generar beneficios multimillonarios a entrar en problemas financieros como ha ocurrido en algunos bancos norteamericanos. ¿Me lo puedes explicar un poco? Pues sí, efectivamente, la gestión de riesgos es un elemento diferenciador. Incluso es una ventaja competitiva para aquella empresa o aquel banco que lo hace con mayor precisión. En la gestión de riesgos no es que haya recetas predeterminadas, pero sí hay ciertas reglas generales que hay que cumplir. Por ejemplo, la crisis de 2008 fue una crisis de riesgo de crédito, las insolvencias de las O'Brien y demás. Esta crisis es una crisis que está relacionada con el riesgo de mercado. Sí. Dentro del riesgo de mercado tenemos riesgo de tipo de cambio de divisas, de cotidaciones y de tipos de interés que es el que nos ocupa. Tenemos un pequeño problema con tu micrófono, te lo van a revisar rápidamente, pero lo que estábamos comentando es muy importante desde un factor clave. La gestión de riesgos es gestión comercial, es gestión de mercado y desde luego también es un riesgo importante el que tiene que analizar no solamente los bancos, sino las empresas para no caer en lo que yo siempre digo que es la muerte por capital circulante o la muerte por balance, porque puedes ganar un millón o dos millones de euros en un año bueno, una empresa comercial y encontrarte con un problema financiero. Creo que el problema con tu micrófono lo hemos recuperado, Felipe. Muchas gracias. Así que lo que vamos a hacer es darle a la maquinita hacia atrás y si no te importa, empezar desde la importancia de la gestión de riesgos. Muy bien, pues te decía que efectivamente una buena gestión de riesgos, una política de gestión de riesgos adecuada es una ventaja competitiva para aquella empresa o aquel banco que lo realiza correctamente. No hay unas recetas determinadas para todos, pero sí que hay políticas buenas, políticas malas. En general, decía que a diferencia de la crisis de 2008 que la crisis estuvo relacionada con el riesgo de crédito, la insolvencia, de prestar a insolventes, esta crisis está más bien relacionada con el riesgo de mercado y más concretamente dentro del riesgo de mercado de tipo de interés. Entonces, claro, lo que se trata es que debe de lo que yo llamo en mi libro la cobertura genuina. O sea, tenemos que proteger un margen. De manera que si nosotros tenemos unos activos que nos generan más rendimiento que unos pasivos, tenemos un margen. Pero ese margen hay que protegerlo. Y a veces esto se ha escapado. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, un margen, pero el activo le tengo a tipo fijo y el pasivo le tengo a tipo variable, si no contrato un swap adecuado para poderlo calzar, como comentabas tú, pues evidentemente puede ocurrir esto. Entonces, aquí en la crisis esta, sobre todo si empezamos por el más estudiado, Silicon Valley Bank, pues puede verse que dentro de los activos tenían unos determinados activos que tú has explicado muy bien de la crisis. Eran bonos generalmente del Estado y a largo plazo, a tipo de interés fijo, y estaban financiados con unos depósitos a la vista. Es cierto que en la memoria de los Estados financieros, que se lee poco las notas, pues claro, el banco explicaba cuál era su política y decía, bueno, que interpretaba que los depósitos iban a estar siempre ahí. Claro. Claro, esta hipótesis, no sé cómo el auditor pudo aceptarla, porque ya estaban subiendo los tipos, incluso en el segundo, tercer trimestre y no digamos a finales de 2022, y la hipótesis de que los depositantes iban a seguir dejando ahí el dinero sin ninguna rentabilidad y que si salía uno iba a entrar otro, era una hipótesis poco sólida. Eso es verdad. Y sobre todo, teniendo en cuenta, como sabes, que la media de los depósitos sea muy significativa. Claro. No es lo mismo que hubiesen sido de 50.000 euros, que dice, bueno, me da igual que me paguen o no me paguen, pero era la media era de 5 billones. Claro. Entonces, es absolutamente impensable que se pudiese creer que iban a mantener esos depósitos y claro, en el momento que fueron a retirarlos, pues hubo que vender estas posiciones de largo plazo con la pérdida correspondiente. Claro, una pérdida que fue mayor que el mayor beneficio histórico que habían generado. La pérdida que les dio fue 1.800 millones de dólares, que era más de lo que habían conseguido ganar en su mejor año. Sí, pero no solo eso, sino que si los analistas avispados que a diciembre, incluso septiembre de 2022, vieron, analizaron el balance, se podía ver que todo lo que tenían a coste amortizado, o sea, que no estaba de acuerdo con el mercado, puesto a mercado, daba una pérdida de 14.000 millones. 14.000 millones. Quiere decir que un analista experto, porque la contabilidad no gusta, pero es necesaria, pues un analista experto podía haberse dado cuenta ya en septiembre de que realmente la empresa estaba quebrada solamente por el hecho de que determinadas inversiones en bonos, los US GAAP, permiten que no se contabilicen a mercado, cumpliendo ciertas condiciones, pero claro, puesto a mercado, ya tenía un agujero de 14.000 millones a final de 2022. Entonces, claro, es importante que las cuentas de las empresas se miren completas, incluyendo la memoria, porque cuando un activo financiero en el balance no se pone a valor razonable, a market to market, no se pone a mercado, hay que poner el mercado en la memoria, en las notas al estado financiero y en las notas estaba toda la información. Se podía ver que efectivamente esa empresa estaba ya en pérdida, vamos, había perdido el capital. Se puede argumentar que estos bonos no estaban para venderse, pero la normativa contable de USGAP que establece distintas categorías para contabilizar los bonos, una categoría de negociación que se ponen a mercado, otra categoría de disponible para la venta que se ponen también a mercado, nada más que la primera de ellas además de poner a mercado se recogen los cambios en pérdidas y ganancias, la segunda disponible para la venta también se pone a mercado pero los cambios no se reconocen en pérdidas y ganancias, pero una tercera que es el coste amortizado y ellos tenían casi todo en coste amortizado. Entonces para poner a coste amortizado que no hay que poner a mercado hay que cumplir dos condiciones, una que tienes la intención de mantenerlo hasta vencimiento y una segunda condición que tienes capacidad de mantenerlo hasta vencimiento y evidentemente ellos no tenían capacidad casi todos sus activos eran estos bonos a largo plazo contabilizados a coste amortizado estaban financiados por unos depósitos a la vista. Realmente como decías tú el descalce era absolutamente evidente y predecible o sea quiero decir que ahí hay una cierta crítica o si alguien lo vio pues a lo mejor asesoró a sus más cercanos clientes y algunos pudieron salvarse de la quema. Claro, bueno de hecho como tú bien sabes intentaron hacer una ampliación de capital que no pudieron hacer eso significa que los inversores hacían este cálculo que tú decías que veían que no había porque querían hacer una ampliación de capital de 5.000 millones imposible y hablabas tú antes de los depósitos como la mayoría eran depósitos de más de 250.000 dólares casi 5 millones de media como decías tú y muchas veces cuando los ciudadanos escuchan lo de los rescates a los bancos o este tipo de cosas piensan claro se está rescatando a los depositantes ricos lo que no se están dando cuenta es que esos depósitos no son de personas físicas sino que son de pymes de empresas que tienen que pagar las nóminas etcétera no es que sea el dinero de ricos de California no además en estos muchos casos eran empresas startups que habían conseguido una financiación con su esfuerzo y que esta financiación hasta que la usaban sus proyectos de tecnología estaban ahí pues claro depósitos claro otra razón más para pensar que en un entorno que ya a mediados 2022 ya repuntaban los intereses con claridad era absolutamente inapropiado la hipótesis de que se iban a mantener esos depósitos claro y se iban a mantener además sin remuneración ni a la vista entonces efectivamente no eran de ricos eran de empresas claro empresas y claro que verían frustradas sus iniciativas con la pérdida de ese dinero nos movemos a el sistema financiero europeo ocurre la crisis de Credit Suisse pero esta situación que tú acabas de comentar es muy diferente en el caso de la banca europea sí realmente es diferente la banca europea y desde luego diferente también la banca española en primer lugar porque la banca europea no tiene unas posiciones de activos tan mayoritariamente colocadas en bonos que como tú has explicado en muchas sesiones que he tenido gusto de ver pues claro ahí en Estados Unidos con esa intención de no incurrir en riesgo bueno pues que es no incurro en riesgo como soy bueno y como cumplo con todo pues nada bonos garantizados a ser posible del estado y tal claro si quiero en bonos y quiero algo de rentabilidad pues tengo que poner más largo plazo y si pongo en corto plazo todavía la rentabilidad es menor en Europa se han hecho unas inversiones más diversificadas donde no se ha plasmado todo en la renta fija y además la parte que se ha hecho por ejemplo en España que tengo el dato mejor pues puede que esté como un 14% nada más y en Europa no tengo el dato pero también puede ser de ese mismo entorno luego entonces el riesgo es inferior y además también el riesgo es más grande en las cosas contabilizadas a costa amortizado porque lo contabilizado a valor razonable como lo tiene siempre al mercado el inversor siempre sabe dónde está y tus resultados tienen en cuenta cualquier movimiento de mercado entonces el coste amortizado es un arma de doble filo por un lado puede evitar una cierta volatilidad que al evitar que tengas que estar poniendo continuamente en mercado pero claro oscurece oscurece el valor de mercado de los activos y salvo que estén muy bien casados pues es algo complicado por ejemplo el Silicon Valley había casado los activos que tenía a valor razonable pero no había casado los de coste amortizado pensaba que los depósitos iban a estar siempre gratuitamente sin remuneración bueno pues tengo largo plazo de depósitos largo plazo de inversiones no tengo que poner a mercado pero esto no pues ahí en Europa se ha hecho de manera diferente primero porque las inversiones en renta fija no han ocupado un porcentaje tan grande y por otro lado pues porque también la parte de coste amortizado pues no ha sido tan elevada claro entonces esto significa que no son absolutamente los mismos riesgos digamos prácticos pero sí que en la parte en el porcentaje que se hayan hecho estas inversiones pues no cabe duda que en un porcentaje menor que pueden absorber perfectamente los bancos también ha habido esta incidencia claro solamente aquellos bancos que han casado posiciones bien por ejemplo los depósitos a la vista en un entorno de subida de tipo se pueden considerar como variables puesto que si va a subir el tipo de interés tendrás que remunerarlo y si no va a salir claro entonces si los consideras variables y tienes inversiones en fijo pues tendrás que contratar un swap para casar y poner las dos en fijo las dos en variable y proteger tu margen claro entonces la clave es que la política de gestión de riesgos tiene que proteger un margen y tenemos derivados que pueden ayudar a hacer esta protección el margen lo tenemos y es sostenible si tiene el mismo tipo si están las dos en variable o los dos en fijo entonces en Europa yo considero que no es ni de lejos el mismo tema incluso algún banco como tú has explicado en algunos programas que he visto yo pues algunos como Credit Suisse ya venían arrojando problemas antes incluso de la subida generalizada a los tipos de interés claramente me ha gustado mucho ese concepto de proteger el margen porque poca gente lo entiende poca gente lo entiende porque muchas veces cuando ves los resultados que publican los bancos las entidades financieras todo el mundo dice ha ganado no sé cuántos mil millones muchas veces la gente se olvida de que el margen de intermediación es muy bajo y que tiene por eso que tomar medidas muy seguras y muy claras para que no se vaya no desaparezca ese margen efectivamente es muy importante incluso a veces el margen tiene que ser un poco más estrecho pero más seguro entonces si tienes una política que te asegura un margen si tú aumentas el volumen pues ese pequeño margen por un volumen importante pues tienes unos buenos resultados pero es absolutamente fundamental entonces las hipótesis que manejes para esta política de gestión de riesgos es absolutamente vital y como digo un elemento diferenciador importante entonces creo que aquellas empresas y bancos que tienen una gestión de riesgo mejor es preferible también insisto mucho que parece que es un tema poco importante la importancia que tiene para los analistas que lean las cuentas enteras porque por ejemplo tenemos muchos analistas todos los analistas que nos veis el beneficio es una opinión el balance es un dato efectivamente y las notas también es mucha información y las notas hay que leérselas por ejemplo el Silicon Valley Bank en las notas decía expresamente que interpretaba que los depósitos se mantendrían y que si salían unos entrarían otros incluso decía en el mismo párrafo dice esta política o esta gestión de riesgo podría cambiar en el futuro claro leído ese párrafo pues hombre alguien que se lo lea completo puede darse cuenta de que ya casi casi estaba diciendo oye mira que esto está descalzado me gusta el término este que empleaba el descalzo el descalzo de plazos exactamente y evidentemente hay que ver completas la información la información que viene en la memoria es importante y por ejemplo este caso que he dicho y me repito cuando en el balance hay alguna partida que no está a valor de mercado en la memoria hay que poner valor de mercado claro si tú miras el balance y viene el valor de mercado 14.000 millones de diferencia una diferencia que es más que toda la capitalización del banco por supuesto más que el capital y esto no es en el momento que quebró sino antes entonces este concepto también es importante señalar este concepto de pérdidas no realizadas el concepto de pérdidas no realizadas parece que en el argot se dice bueno son pérdidas realizadas no son pérdidas pero son pérdidas no realizadas claro eso es discutible no digo que tenga yo que pontificar pero sí que es cierto que es discutible porque sobre todo si un activo es líquido y ha perdido de mercado si yo he comprado unos dólares y los dólares han caído de valor hasta que no los venda es una pérdida no realizada pero pero es discutible que no haya perdido eso luego lo puedo volver a ganar pero bueno lo he perdido entonces las pérdidas no realizadas algunas de ellas no aparecen en las cuentas y otras sí por ejemplo si yo tengo una pérdida no realizada de algo que valoro a valor razonable aparecen las pérdidas aunque no las haya perdido claro sin embargo claro si tengo una inversión a coste amortizado no aparecen esas pérdidas pero lo tengo en la memoria entonces es el analista el que tiene que hacer su propia interpretación de si esas pérdidas no realizadas qué probabilidades hay que se conviertan en realizadas claro porque al no estar a valor de mercado no están en el balance pero están en la información y en una inversión líquida como eran los bonos que eran fácilmente la verdad es que si se hubiese calzado como decías estaría muy bien porque era una inversión segura y además pues a largo plazo etcétera etcétera eso es bueno pero descompensado claro y además ha pasado mucho tiempo y seguiría esa pérdida yo creo que todos los inversores todos los que nos estáis viendo que sois inversores entendéis perfectamente el concepto de que la pérdida no realizada es decir nuestra cartera todos los días hay que tenerla en cuenta lo digamos todo yo creo que comentabas una cosa que es la diferencia con la banca europea porque yo creo que es muy importante recordarle a la gente que nos está viendo que aquí no ha habido salida de depósitos aquí en Europa el nivel de confianza a pesar de lo que ha ocurrido con Credit Suisse que era muy específico de Credit Suisse ¿verdad? y el resto pues ha sido muy localizado ¿verdad? sí efectivamente ha sido distinto primero porque la subida de tipos de interés en Europa ha ido más lentamente y segundo porque el tipo medio de depósito es más pequeño también entonces no tiene la misma prisa alguien que tiene cinco millones que uno que tiene cincuenta mil como decía antes ¿no? entonces creo que ha sido diferente y ahora ya pues los bancos están estudiando sus políticas algunos de ellos ya han empezado a remunerar incluso ofreciendo a los clientes directamente cierta remuneración sin esperar a que retiren los depósitos o lo exijan otros están más despacio están estudiando están un poco a la expectativa de lo que tienen que hacer pero es algo que están gestionando no se ha producido un elemento diferenciador rápidamente es posible que ocurra que si un banco considera que una política buena es anunciar a los cuatro vientos que va a dar una remuneración pues lo ponga en marcha y los demás se unan pero de momento se está haciendo a nivel discreto poniéndose en contacto directamente con los clientes y también en la medida en que los depósitos sean más o menos necesarios desde luego lo que no cabe duda es que los depósitos muy significativos sí que están ya teniendo llamadas de remuneración de remuneración claro las empresas ya están recibiendo llamadas de le doy un uno y medio un dos por ciento efectivamente sean cosas pequeñas entonces sí se está se está gestionando o sea no se está haciendo un poco lo del avestru de decir no no aquí esto sigue igual está habiendo en la medida y atentos y mirando las posiciones todos los días para ver qué medidas se deben tomar entonces hay que reconocer que claro es preferible atender primero los depósitos de unas cantidades muy significativas que se lesen todos a la vez que otras cantidades más pequeñas que a lo mejor si eso sí se compensan entradas con salidas pero sí efectivamente el ejemplo de no tenemos un caso aquí en Europa como es Silicon Valley que efectivamente la gestión fue nefasta y un tema importante de temas de las pérdidas no realizadas no realizadas que no sé si son no realizadas pero sí pérdidas es muy importante que se reconozcan pronto porque se produce un efecto que este es coincidente en la crisis de 2008 y en la de 2023 que es el reconocimiento tardío de las pérdidas en el concretamente la crisis de 2008 recordarás aquel famoso too little too late que se reconocieron las pérdidas muy poquitas y demasiado tarde entonces hubo una crítica muy feroz y se cambió la norma contable también tanto los IFRS como los USGAP pasaron del método para decir solo a la gente que es la segunda vez que lo dice USGAP es el sistema contable norteamericano que es distinto al europeo IFRS es el sistema contable europeo que se utiliza en Europa y en otros países pues ambos cambiaron y se ha pasado del método de la pérdida incurrida al método de la pérdida esperada vamos a explicar ahora lo que es pero es un método más prudente ahora las pérdidas por riesgo de crédito se reconoce antes con lo cual el inversor queda más protegido las llamadas provisiones todos ustedes cuando ven las medios comunicación etcétera cuando los bancos dicen los bancos hacen X provisiones de eso se trata eso esas provisiones que en contabilidad se llaman deterioro pero que en el argot financiero se llaman provisiones bien pues ahora mismo también se está planteando si el método contable ahora en relación con el riesgo de mercado si es el más apropiado o no esta posibilidad del coste amortizado pues de alguna manera puede esconder pérdidas claro porque evidentemente no se pone a mercado bien es cierto que las condiciones son exigentes como digo para contabilizar la coste amortizado que no va a mercado hay que demostrar que tienes la intención y capacidad de mantener hasta vencimiento pero si no tienes esa capacidad pues es una cuestión que se retrasan las pérdidas y algunas veces a mí me han preguntado bueno Felipe y es muy importante esto que se retrasen el reconocimiento de las pérdidas pues si lo es claro porque si en un momento determinado hay razones para pensar que una empresa ya tiene esas pérdidas que incluso su capital se está porque incluso aunque no lo lleves por pérdidas y ganancias si lo ha metido en el balance el capital baja el platico de un neto baja que se haga antes es muy importante primero porque los rescates si es que hay que hacerlo se pueden hacer con más discreción claro hay que poner menos dinero podemos tener menos pánico menos generalización de los problemas menos de contagio y un tema muy importante que si se reconoce antes esas pérdidas ni se reparten dividendos ni se dan bonos a los altos directivos claro ¿qué ocurre? cuando salta la liebre entonces se mira y se dice bueno ¿desde cuándo se podía ver? pues hombre se podía ver desde junio de 2022 y desde entonces ¿ha habido dividendos? ¿ha habido bonos? claro y claro entonces los políticos pues se enfadan entonces yo recuerdo muy bien a Obama en el 2009 diciendo que devuelvan los bonos y ahora recientemente habrás oído las declaraciones de Biden exactamente igual pues estas remuneraciones que las devuelvan y tal yo desconozco si han tenido éxito estas declamaciones pero de una forma o de otra se consiga o no se consiga el hecho cierto es que cuando hay información suficiente para interpretar que hay problemas esos problemas deben reflejarse en las cuentas para no seguir con dividendos seguir con bonus que además estamos hablando en Estados Unidos tú sabes que los bonus de los datos ejecutivos son cifras muy significativas ¿no? entonces claro que estén recibiendo un bonus cuando había razones ya para pensar con anterioridad con teniendo en cuenta todos los datos no solo unos pocos que ya la empresa no estaba bien pues hombre es importante que en situaciones complicadas se reconozca la situación cuanto antes mejor eso es bueno para el sistema yo creo que claramente porque además la famosa idea de cerrar los ojos y aguantar la respiración esperando a que todo vuelva a subir tenemos casos aquí en España conocemos de bancos que hicieron eso y se fueron a la quiebra directamente efectivamente entonces eso no funciona nunca además porque para el momento en el que se da esa pérdida patrimonial no realizada los problemas ya son evidentes no solo son evidentes por eso yo un día hace no mucho en un programa yo oía un experto que además habló muy bien pero decía una cosa que en la verdónica que la que no estoy de acuerdo que decía bueno y tuvieron que vender claro si no hubiesen tenido que vender no había pasado nada relativamente relativamente o sea que pasa que si se apañan y en vez de vender piden un préstamo y tapan allí el agujero piden la ayuda de esos 2.000 millones que no pudieron hacer de ampliación se los presta otro y tal el problema estaba si vendiese ese día o al mes siguiente al otro porque no era sustentable tener financiado todos esos importes con unos depósitos no remunerados a vista y además porque esa idea de si no hubiesen tenido que vender no hubiera pasado nada está predicada en la idea de que el dinero es gratis siempre exacto es una tontería exacto es una tontería claro obviamente yo recuerdo que el ex consejero delegado de Enron decía desde la cárcel que si se hubieran esperado 5 años más Enron sería una empresa muy rentable hombre y si se hubiera esperado no lo sé pero además tampoco vale ¿por qué? porque la mentalidad y la actitud que te lleva a tomar ese riesgo equivocado la hubieras mantenido y multiplicado efectivamente tengo yo un artículo hace unos años que se llama el síndrome del gato con botas o la imagen infiel que dice más o menos que en el cuento del gato con botas el mentir salió bien y se enriqueció pero eso en el mundo de los negocios no es fácil entonces eso de mentir durante un tiempo decir bueno voy mintiendo y luego a lo mejor dentro de 5 años ya todo se ha arreglado no es bueno creo que la sinceridad es importante la transparencia es importante en un mercado financiero cada vez más globalizado es muy importante que la información sea correcta muchísimas gracias muchísimas gracias Felipe nos quedaríamos aquí otra hora hemos estado media hora de una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido en este programa estás en tu casa y aquí nos gustaría que volvieses cuando más te apetezca y a todos ustedes pues muchas gracias por su atención sigan defendiendo la libertad y y y y y y